Bueno, ¿cómo están? Estamos aquí en la plaza La Marqueta, está entre Mártires y Máximo Gómez. Bueno, aquí ya empezó el tiempo ya a ponerse oscuro ya. Miren las nubes. Parece que va a llover, así que tenemos que recogerlo temprano. Está aquí en la calle Mártires, el edificio de Tex aquí. Las personas siguen ahí compartiendo, todo es muy bonito. Esta plaza fue el primer mercado, era una laguna, según la historia. Dice César Hidalgo ahí en su canal de YouTube, que se lo recomiendo siempre para que sepan la historia de la ciudad. Entonces la cegaron y trajeron el mercado para aquí, porque creo que estaba en el Parque San José y entonces molestaba ya cuando hicieron la iglesia y el parque y eso. Y entonces lo trajeron para acá. Es buena la historia que oí ahí en su canal. No puedo hacerlo muy largo porque miren cómo está ya el tiempo. Nada más lo hice para mostrarle a ustedes que ya Holguín se está sintiendo, o se está poniendo nublado. Vamos a atravesar por aquí, para salir del lado allá de Máximo Gómez, para coger un coche para coger lo nuevo. Vamos a atravesar por aquí, vamos a atravesar por aquí. Está muy bonito todo aquí, bien decoradito, bien lindo. Las personas vienen a tomar, ahí se dan sus tragos, conversan, miren qué bonito. Entonces espero que les guste. Ahora aquí tenemos bares particulares, miren. Élite. La casa de la hamburguesa. Barla Juyeta. Ni por lo que era de sacar mi hijita. Disculpe usted. Disculpe. Aquí hay otro. Todo muy bonito. Y después vamos a venir por aquí, estar aquí en un bar, a ver, para bar café, así, a vender café ahí. No sé si nos dará tiempo tomando un café aquí. Bueno, miren aquí la parte de atrás de la plaza. Bueno, miren allá las nubes como vienen, así que vamos a dar el video hasta aquí. Desearle buen día a todos. Cuídense mucho. Bendiciones. Que pasen un excelente día. Gracias.